A través de los comedores económicos empieza este programa que lo tenemos desde que llegamos al gobierno de la Navidad del Cambio, hoy con los comedores económicos. Y decirle a todos los comunitarios de San Carlos que estamos con ustedes. No solo hoy, sino que estamos con ustedes hoy, mañana y siempre en la medida de todo lo que podamos ayudar. Confíen en nosotros, confíen en el trabajo que estamos haciendo porque tenemos ese compromiso de servicio social, ese compromiso de trabajar con honestidad, con transparencia por los más pobres de nuestro país. A partir del próximo año, de finales del próximo año, porque queremos ser serios, se va a empezar a construir el metro para que aquí puedan estar cerca, tener el transporte del metro que va a llegar hasta Santo Domingo Este y después hasta el aeropuerto. En el día de hoy, y con mucha satisfacción, damos inicio a la tercera versión de la Navidad del Cambio. Desde este emblemático sector de San Carlos, con la presencia de nuestro presidente, Luis Rodolfo Abinadel Corona, comenzamos a cumplir lo que son nuestros deberes. Los comedores económicos, por instrucciones de nuestro presidente, estarán distribuyendo, no solamente en el Gran Santo Domingo, sino en todo el territorio nacional. Como muestra, señor presidente, al día de hoy, hemos recibido en todo el territorio nacional casi 3.000 solicitudes de almuerzos y cenas navideñas. Esas 3.000 van a impactar alrededor de 4 millones de dominicanos. Nosotros aspiramos a entregar aproximadamente 10 millones de raciones de comidas, de almuerzos y cenas navideñas cocidas en todo el territorio nacional. Gracias. 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 Gracias.